La tercera caída que empezó igual a como terminó la segunda ¡Dilabro! 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 ¡Señor! ¡Dilabro! ¡Una patada de giro! ¡Estilo caretota! Muy buena, el proyecto, Noina, qué pesado se oye Y vean nada más, una banderota del milagro Es un luchador, hace este milagro Así es, muy completo ¡Volta! ¡Las fotos se acaban de dar! Vamos a Eynard ¡Qué bueno de Eynard! Eynard se lleva a Milagro ¡Combra! ¡Sí! ¡Combra! ¡Adiós! Y vean nada más Creo que tenemos el mejor trabajo del mundo Jaime Están saboreando esos luchos nonones ¡Adiós! Los luchadores de calidad han llegado aquí a la 23 ¡Milagro! ¡Milagro! A medirse con la gente de casa ¡Milagro! ¡Milagro! Y vean nada más ¡Milagro! ¡Chicas a tu madre! Y una dedicatoria al milagro ¡Milagro! ¡Milagro! ¡Chicas a tu madre! Y le recordaron el 10 a Milagro Un mensaje Un mensaje Un mensaje de cimento para Milagro Vía WhatsApp Vía Face Y hay un mensaje de cimento para que lo recuerde dice Y bueno Payasucho batallando a Telur ante un porro Ante un experimentado Vean a Payasucho ¡Qué bueno acaba de dar! Van hacia la esquina Y vean a Chucho La sacada que le hace a León ¡Avanza! ¡Va hacia la esquina! ¡No le tienen aterrón! ¡Va! ¡Qué chiquelas de clava! Pero ya no quiere nada León Resolvacionado Chucho Y entra El former champion Chuma Contra Ragnar Ragnar tiene toda la facha de un rudazazazo Así es, ni preguntarle a Ragnar La coach de Vala le saca Ese Chuma si que ha hecho la tarea Así es Y Ragnar mejor dice ya me voy Hasta le da tiempo de hacer caliceña Así es El tiro, el tiro, el tiro Vibrando 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 y se va a comer chivas no creo que se tome el sol y dame lo rudo tercera, tercera caída